Y la bonita de los chicos, vamos, a ver, ¡no! Préstame tu rafa y pachoroni Ay, préstame tu rafa y pachoroni Si tú le juegas yo vuelvo a venir Si tú le juegas yo vuelvo a venir Hola, yo vuelvo a venir Hola, yo vuelvo a venir Hola, préstame tu rafa y pachoroni Hola, si tú le juegas yo vuelvo a venir Hola, si tú le juegas yo vuelvo a venir Hola, préstame la rafa y pachoroni Préstame la rafa y pachoroni Si tú le juegas yo vuelvo a venir Y sus cuatro cascos, de hacer otro ton Son un redoblante y en mi corazón Y en mi corazón, y en mi corazón Y sus cuatro cascos, de hacer otro ton Son un redoblante y en mi corazón Y se va la burra, se va para catar Va de morir, hasta un huracán De tu cola burra, vuelve a parar Porque mi hermano va a descargar De tu cola burra, vuelve a parar De tu cola burra, vuelve a parar Dale un latigazo y a la cocobía Dale un latigazo y a la cocobía Porque mi hermano va a parar Porque mi hermano va a parar Porque mi hermano va a parar Y dice que sí, morra, dice que sí, morra, y dice que sí, morra, y burra tú lo quieres, y pañolí, morra, y ella es algo rico negra, y dice que sí. Y dice que sí, morra, 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 y dice que sí, morra Se fue para Ponte y para los amigos Y ya se va a borrar, ya se va, se va Y ya borrarlo más, quiere dejar Porque si la parada vamos a rezar